Con el tema del tráfico trasatlántico de esclavos como fondo, Naciones Unidas presenta la exhibición Victoria sobre la esclavitud, Haití y más allá. Esta muestra se enfoca en la lucha por la abolición de la esclavitud y el establecimiento de la República de Haití en 1804, pero también hay espacio para hablar del proyecto Ruta de Esclavos de la UNESCO, que nació hace 20 años con el fin de romper el silencio acerca del tráfico de personas y sus consecuencias. Se rompió hielo y después no hubo modo de recuperar otra vez hielo. Por eso, de manera muy pertinente, se incluyó la presentación del documental They Are We, que cuenta la historia de los descendientes cubanos de una esclava africana que van a visitar la aldea de donde ella vino a América aproximadamente en 1830. La pieza fue realizada por Emma Christopher, que es una profesora de la Universidad de Sydney en Australia y quien encontró a partir de canciones y bailes afines, el punto geográfico que representa el origen de esa esclava. Con ella y con el fotógrafo de la aventura, Sergio Levaya, hablamos en nuestros estudios de la Gran Manzana. ¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Emma, Sergio, gracias a ambos por estar aquí. Quiero comenzar preguntándote sobre el hecho de que a través de danza y música pudiste encontrar este grupo de personas y reunir a una familia que estuvo separada por más de 100 años. ¿Cómo ocurrió esto? ¿En qué orden pasaron todas estas cosas? Bueno, no fue algo que yo hubiera planeado ni hubiera pensado algo posible, no lo trataba de hacer. Escuché a este grupo de personas que mantenían vivo este grupo diferente de bailarines y simplemente fue a verlos porque esto es lo que yo hago. Y les mostré mis estudios de Australia porque ellos realmente no conocen nada sobre este tipo de personas y ellos estaban trabajando en otro proyecto y algunas personas vieron este rodaje, estas imágenes y algunos de ellos me dijeron las cosas que estaban sucediendo allí y estaban fascinados y querían mostrárselo a todo el pueblo y rentaron un lugar. Había algo sobre lo que había ahí en un sentido general que yo quería mostrarle a la gente. Así que estuve dos años viajando por esta área, viajando por pueblos, por villas y acercándome a las personas y eventualmente se hizo claro para mí que era algo muy específico, mucho más de lo que imaginaba y trataba de lograr. Este aspecto me maravilla, es un proceso de dos años hasta que gracias a la fe o a la suerte encuentras el grupo que identificó una historia que ocurrió en otro continente, pero en toda esta historia hay una mujer. Esa mujer que llegó a América como esclava y que mantuvo una tradición y se la enseñó a familia y amigos para que quedara viva por todos estos años. ¿Cómo ves esa parte de la historia? Bueno, es increíble. Creo que lo dudaba tal vez y estaba equivocada al dudarlo porque ellos me seguían diciendo que continuaban manteniendo las tradiciones africanas vivas y que no las habían cambiado en nada, pero había una parte de mí con mi cinismo histórico que me hacía cuestionar. Eso no es posible. Tantas generaciones tienes que incorporar cosas y resultó ser verdad. Por supuesto que hay canciones que tenían que podrían ser de cualquier parte, yo las he seguido, pero hay 13 o 14 más o menos que ellos cantan y no han cantado en ningún otro lugar y sin importar cuántas veces trato de revisar de dónde vienen estas canciones, si han sido interpretadas en otra aldea, pero cada vez que veo estas historias, veo que esta significa tal cosa o esta significa esto u otra, una ceremonia de iniciación y vuelvo a los dos años e interpretan la misma canción. Así que los logros de Josepa que conocemos que fue algo trágico cuando ella estaba siendo perseguida en Cuba, comprada en Cuba. Esto es absolutamente increíble. Mi sentimiento era que era un momento de celebrar a las personas que estaban ahí y ella de esa manera también era un rebelde porque ella luchó con lo que tenía. Esto es quien soy yo, estas son mis personas, esta es mi gente, mis creencias reales y creo que eso es increíble. Sergio, tú estás viendo esta historia, la estás viviendo, tu misión era la de registrar con fotografías que hoy están expuestas en el edificio de Naciones Unidas. Qué privilegio. Pero nosotros también tenemos en Latinoamérica una idea distinta de lo que es la esclavitud y del fenómeno como ocurrió en nuestra región. Entonces tú vas a África con este grupo. ¿Cómo fue para ti, artísticamente, desarrollando tu trabajo y a nivel personal, este encuentro? Uno es... Siempre se dice que la fotografía es objetiva, que la fotografía no es completamente para mí, la fotografía es algo totalmente subjetivo. Desde que comencé este proyecto, sobre todo con... Primero empecé a trabajar con las personas en Cuba y con EMA y documentando a los gangas, documentando sus festivales, documentando cómo se preparan y uno crea un nivel de acercamiento y empieza a comprender y empieza a... Más o menos a uno... Me interesaba este tema, ¿no? Y entonces tú poco a poco empiezas a investigar, a crear lazos con tus personajes y ya no te puedes separar. Entonces todo este nivel, todo este nivel de intimidad, de acceso es fundamental para crear este tipo de fotografías. Periodísticamente el fotorreportero trata de mantenerse separado, pero desde un punto de vista documental tienes que... En español, no sé cómo se dice, en inglés es in-ver. Estar ahí con... Inmerso, tienes que estar inmerso en la situación. Inmerso, en la situación, inmerso con tus personajes trabajando. Y entonces ha sido un proceso de crecimiento porque tú aprendes a... Son personas que culturalmente tú no tienes mucho que ver con ellos y aprendes su cultura y los conoces a todos y desde el punto... Y enseguida que te aceptan, tú... Es algo increíble. Emma, antes de la entrevista me dijiste que esta pieza te cambió para siempre. ¿Puedes elaborar esa idea, por favor? Bueno, yo nunca estoy conectada a estas personas para siempre. Si ellos lo quieren, simplemente la experiencia, pasar toda esa cantidad de tiempo trabajando en las aldeas africanas y ver lo que significó para ellos, los cubanos, mantener vivas sus tradiciones, es absolutamente algo que nunca voy a olvidar. Y siento que toda mi vida ha sido enriquecida al pasar tiempo con estas personas del mundo. Es increíble cómo se caracterizan y les pregunté cómo yo conozco su vida, conozco sus dificultades y uno de ellos de hecho murió cuando estábamos haciendo esta película. Así que es algo muy terrible. Le dije cómo hacen para mantener esa sonrisa todo el tiempo cuando los veo así. Simplemente dijo, wow, no puedo hacer una cara triste para alguien de quien me siento feliz de ver. Y creo que ese sentimiento... Los cubanos nos dijeron esto mismo. Estaban impactados. Todos trataban de superar sus vidas y moverse hacia adelante y decían que los brasileños tenían algo maravilloso. Apreciaban lo que ellos hacían, lo que nosotros habíamos hecho también. ¿Y qué sigue ahora con el documental? Bueno, para el documental muestra algunos festivales de iniciación, la exhibición también de esclavitud y la distribución también, pero aún necesitamos volver a la aldea. Hemos visto muchas cosas, pero tenemos que... No hemos... Lo hemos hecho, no hemos regresado. Necesitamos generar... Llegar una canoa, volver a hacer que todos lo puedan ver, mostrárselos. Ellos lo saben, lo han visto, pero no han visto todo completo. Definitivamente esperamos ver esa reacción. Queremos ver lo que van a decir acerca del documental y sé que van a estar tan contentos como todos los que hemos tenido la oportunidad de verlo. Muchas gracias a los dos, porque este es un gran ejemplo de que todos somos uno. Gracias. Gracias. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz. Gracias.